Te amo. Mamá, te amo. Te amo mucho, madre. Gracias, madre, por darme a luz y nacer y todo, madre. ¿Qué estás haciendo? No, después te cuento en la casa, mamá. Mamá, ¿te puedo decir lo que siento? ¿Qué? No, no, no. No puedo decir lo que siento. No puedo decir lo que siento. Quería decirte... Solo tienes que venir temprano, mamá. Si no, ya sabes, mamá. No, mamá. Sí, 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 voy a ir temprano. Te amo. Te tengo muchas sorpresas y además te estimo mucho y te amo mucho, madre. ¿Qué? ¿Dale? Mamá, ¿tú me amas? ¿Qué? Ya, madre. En la casa hablamos ya. Te quiero.